¿Sabés quién va a ganar el Mundial? ¡Vos! Con el Mundial del Millón de Coca-Cola. Hay un millón de pesos para repartir. Ahora Coca-Cola, Fanta y Sprite traen en sus tapitas el nombre de cada uno de los países que participan en el Mundial y sus posibles clasificaciones finales. Para ganar, tenés que juntar las tapitas con los 10 primeros países clasificados. ¡Termina el partido campeón! ¡Destapá y juntá porque todas las tapitas valen!